Luego de la eliminación de la selección peruana frente a Australia, en el repechaje intercontinental, el ex capitán de la bicolor, Claudio Pizarro, se refirió a este encuentro tras dos meses de ocurrido y dejando un consejo a los jóvenes futbolistas peruanos. Esto que pasó en la derrota contra Australia fue un crudo muy duro para todos los peruanos. Porque después de haber hecho unas eliminatorias, sobre todo en la última parte, donde llegamos a obtener el quinto puesto ganando partidos como en Colombia, que no eran fáciles, la gente estaba muy ilusionada y emocionada por esta posibilidad de llegar al Mundial. Y esta derrota creo que fue muy dura para todos en general, jugadores, afición, cuerpo técnico, toda la gente que tiene relación con Perú creo que fue muy dura, es más, hasta para otros países que esperaban que Perú esté en el Mundial. Pero esto es así, ahora hay que pensar en el futuro, trabajar con los jóvenes, porque es muy importante que empiecen a salir chicos, a jugar a líneas extranjeras, ser un país y tener un fútbol peruano que sea competitivo internacionalmente. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho y van a haber cambios, ya han habido cambios, el entrenador ha dejado el club, el Ricardo Areca ya no va a ser entrenador de selección, así que vamos a ver cuál va a ser el próximo entrenador y pensar en el futuro, que es lo importante. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantía nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.